Ahora nos vamos a trasladar a lo que fue el último fin de semana, la Doble Frías, esta carrera tradicional de la provincia de Santiago del Estero y del centro y el norte de nuestro país. Una nueva edición de la Doble Frías con la participación, como les habíamos comentado la semana pasada, de tres frienses, entre ellos Daniel Ceja, quien fue ganador, el último ganador de la ciudad de Frías. También allí estuvo Julito Lescano y Mario Riz, los tres que llegaron, por supuesto, a la ciudad de Frías y pudieron volver también hacia la capital de Santiago del Estero. Decía del último ganador Daniel Ceja, que fue el único de los tres ganadores frienses que estuvo compitiendo. Uno de ellos fue allá por el año 57, hablando de don Hugo Palavecino, ya fallecido él, el primer ganador de la Doble, la primera edición de la Doble Frías y el primer ganador fue de nuestra ciudad. Posteriormente, en el año 92, Martín Busto lo hizo y él, en el año 94, Daniel Ceja, de quien estábamos hablando y fue el único que estuvo compitiendo. Respecto de esta primera etapa, desde el local de Lobruno, en la capital de Santiago del Estero, hacia lo que fue realmente un carrerón de esta primera etapa, fue destacar el décimo segundo puesto de Daniel Cejas, que estuvo allí en el pelotón de punta y prácticamente lo ha logrado a lo largo de todo el trayecto de estos primeros 150 kilómetros hacia la ciudad de Frías. Aquí en la ciudad de Frías, como no había sucedido en los últimos años, realmente una muy buena cantidad de gente estuvo esperando a los competidores que lograron hacer los primeros 150 kilómetros en 3 horas 15 minutos. De todas formas, el recorrido general de 300 kilómetros fue, en la general decía, para Joaquín García, de Córdoba, Gabriel Juárez, de Chilecito, fue el segundo puesto, Fernando Ribedainera, con el tercer puesto, cuarto, Franco Cata, de Catamarca, quinto, Zacarías Coder, de Tucumán, sexto, Jairo Rías, de Salta, séptimo, Daniel Díaz, de Salta, octavo, Carlos Ibáñez, de Catamarca, noveno, Laguna Ismael, de Salta, y décimo, Mario Agüero, de Santiago del Estero. El mejor santiagueño fue Fernando Ribedainera, segundo, Mario Agüero, y tercero, Juan Bader. Esto tiene que ver, por supuesto, decía yo, con esta tradicional competencia, que es la doble frías, que tuvo tres ganadores de nuestra ciudad. Este año realmente tuvo un muy buen marco de público. Ojalá que para la próxima temporada, 2018, se siga mejorando un total de 56 corredores de distintas provincias del centro y el norte del país estuvieron presentes en esta oportunidad.